Ya está Charlie sonando en el escenario y bueno, vamos con Charlie por favor, cerca de la revolución. Estuve jugando con Maradona ahí, Andy, es mi hijo. ¿Qué viene ahora? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no crees con el sol? ¿Por qué estás distante? ¿Por qué no hay mejor de todos? No, 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 no. ¿Por qué no hay mejor de todos? 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 ¿Por qué no hay mejor? ¿Por qué no hay mejor de todos? ¿Por qué no hay mejor de todos? ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a parar Estar con el tecno de mi casa No voy a parar Dejarme a tu estima Por eso no quiero parar Ya no te quiero dudar No voy a parar Dejarme a tu estima No voy a parar Ya está parecido al amor No voy a parar No voy a parar No voy a parar Esa diferencia de dolor No voy a parar Esa es mucha desvista Basta No voy a parar Ya no tengo dudas No voy a parar Y no tengo dudas No voy a parar No voy a parar Esa es mucha desvista No voy a parar 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 ¿Cómo no sé que tú? ¿Cómo no sé que tú? Ah, ah, ah Posar Estas presas ya con el amor Posar Estas presas ya con el amor Posar Estas presas ya con el amor Ah 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 ¡Vamos, todo mal! ¡Sos y en mí! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias! ¡Vamos! 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 Somos como peces que te fuera de verdad Tantas veces hacia el mismo amor Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere Somos como peces que te fuera de verdad Tantas veces hacia el mismo amor Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere olvidar Algunos preguntaban, ¿qué le pasa a Charlie que entró hacia el escenario? Que está tan asistido Bueno, resulta que en un esguince que tiene en el pie Le tuvieron que poner un yeso que le toma de parte de en medio de la pierna Hasta casi el tobillo, una férula enorme Para cuidarle justamente esa lastimadura Ese pequeño esguince Pero está todo bien Lo impresionante es que Charlie decidió Venir a tocar a Tucumán Los médicos le habían dicho que no Le recomendaban que se quedara en su casa reposando Y Charlie dijo, no, yo prefiero ir a tocar a Tucumán Hacía muchos años que Charlie nos venía Diez aproximadamente Y aquí está La gente impresionada Es un público que está festejando El que Charlie García esté tocando aquí En la plaza Frente a tanta gente que esperaba este recital Y como bien dijeron los músicos Que en un momento tenían un poco de temor Porque pensaban que era un público muy de Charlie García No Es el público de Charlie García De Víctor Heredia De Teresa Parodi De Marcela Morello El público de Luciano Pereira De... Bueno, de todos los músicos que pasaron De Gladys, La Bomba Tucumana Es el público de la Argentina El público que vino a escuchar a sus artistas Y a celebrar el 9 de julio La fiesta como tiene que ser Esta fue la fiesta del público Vamos entonces con Charlie Que sigue en este recital La La indómica luz se tocan en mí Me la quedó por esa soledad Y leo de vistas en la terrestre Y sin sacrificio, a veces en la cruz Para merecer Besó 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 Moví sin morir y me abraciaron No hay que todo por esta soledad Ya se hizo de noche Yo ni suena, ni suena, ni suena Y cuando se da, solo veo la que Para merecer Besó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!